Abandone este caso inmediatamente. De otra manera, cosas malas podrían pasarle a usted si no desiste de esta demanda. Me casaré con Vano. No puedo dejarla sola así. Pero no quiero casarme contigo. El testigo que estoy a punto de presentar hoy, después de escucharlo, el tribunal no tendrá ningún problema para tomar una decisión. Si el jurado me lo permite, presentaré al testigo. Adelante. ¿Quién es? Presente a su testigo. Respetado juez, hoy esta mujer cambiará la historia de la corte. Después de que ella hable aquí, sin padre, esposo, hermano, hermana, sin ser esposa, sin tener hijos, nadie volverá a matar de esta manera. ¿Quién es el testigo secreto que testifica contra Piranís?